Hola, bienvenidos a un nuevo Modo Cooperativo. Me acompaña hoy en esta ocasión Gustavo Moneso. ¿Qué tal Gustavo? Muy bien, muy bien David. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes? Porque parece esto el bolsito, el monadero para ir a la compra. Parece el monadero para ir a la compra, pero no. Vamos a hablar de unos auriculares inalámbricos, auriculares bluetooth muy especiales, os vamos a contar por qué. Primero porque son muy interesantes a nivel diseño, a nivel audio cumplen bastante bien y bueno, son de una empresa finca en Barcelona y eso siempre nos llena de orgullo y satisfacción y además es una iniciativa que nació en Kickstarter. Ahora te lo cuento todo, porque el producto son los EOZ One, os vamos a enseñar, esta es la caja en la que viene, luego este es el bolsito para transportarlo, pero bueno, son unos auriculares inalámbricos que como digo, es una empresa fincada en Barcelona, que es EOZ, así es como se llama, y diseñan estos auriculares, que ahora os mostraremos, lo ponen en una campaña de Kickstarter y en apenas seis meses consiguen los 50.000 euros de financiación que necesitaban para iniciar el proyecto y aquí está el resultado de los auriculares. Para hacer que hayan conseguido 50.000 euros de la comunidad, pues bueno, son AUNAN diseño y estilo, por decirlo de alguna manera, unos buenos materiales de calidad en unos auriculares inalámbricos que pueden parecer que sirven para correr, para por ejemplo, para hacer ejercicio y que no nos molesten los cables, pero que también se pueden usar de una manera normal o profesional o para irme a encontrar las vas en el autobús con tu smartphone. Y bueno, aquí los tenéis, son, tienen un curioso diseño, os explicamos por qué, sobre todo por cómo se colocan, pero vamos a hablar de los materiales, que es un poco lo que distingue a estos auriculares. Están hechos de aluminio y piel, están recubiertos con piel, todo el cable recubierto con piel, pero es una piel, bueno, el aluminio también, pero esa piel es resistente al agua y al sudor, al agua y al sudor, porque claro, ya sabéis que bueno, si vamos corriendo, vamos corriendo, llueve, llueve o vamos a sudar o suda, se podría estropear el material, pero no, es resistente y bueno, lo que también os quiero enseñar es el contenido de la caja porque vienen con diferentes almohadillas, hasta seis pares de almohadillas para que cada uno efectivamente. Como veis aquí, bueno, estos son los auriculares y tienen pues bueno, las almohadillas para terminar en el altavoz y que introduciremos en nuestro oído, pues tienen diferentes tamaños y diferentes materiales, porque eso también a la gente, pues depende, ¿no? Vienen seis de silicona y seis de espuma, con diferentes tamaños, con diferentes tamaños, seis de silicona y seis de espuma. Tengo aquí, espérate, silicona y espuma. Al final, es una espuma de esta conmemoria que se llama, de estas que guarda la forma del oído y bueno, yo lo que sí que os recomiendo es que probéis, los probéis todos porque al final parece que uno te viene bien, pero si lo pruebas y tal, luego vas a encontrar otro que seguro que te haces con él. Bueno, más cositas que tienen estos, tienen una forma peculiar de ponérselos, han optado en el diseño, han optado por, os voy a explicar cómo se ponen, han optado por mantener el cable que conecta a los dos auriculares por detrás, en la nuca y se colocarían así, uno en cada lado, por detrás de la oreja con la banda de aluminio y los introduciríamos en la oreja, así, como veis, y se queda colgando por detrás de la nuca. Es peculiar la manera de colocarlos, pero es verdad que una vez que te los has puesto, pues ya te digo, con las almohadillas perfectas para que se te queden en el oído y no haya, quede perfectamente aislado el oído, al final son cómodos, son cómodos, que pueden mover. Y además esto hoy en día con lo del signos y tal, en ejercicios está popularizando mucho. Sí, lo de tenerlo detrás. El sistema de auriculares del cordón por detrás. Sí, queda muy bien, al final no molesta y de hecho, bueno, si tienes el pelo un poco largo como yo, parece que no llevas auriculares. Única pega que le ponemos, es verdad que es muy cómodo, una vez que te acostumbras, fantástico. Una pequeña pega que le ponemos. El mando está aquí. No es el sitio... No ha sido. A ver, no ha sido. La verdad es que es complicado en unos auriculares inalámbricos dónde ponerlo, pero bueno, es verdad que queda aquí y bueno, podemos pasar de canción, podemos subir y bajar el volumen y podemos contestar a las llamadas entrantes, porque bueno, tiene un pequeño micro también aquí situado, pues tenemos que echar la mano aquí detrás de la oreja, no hay otra opción. Es verdad que es un sitio un poco extraño y al principio os vais a equivocar, vais a pasar de canción cuando queréis subir de volumen, todas estas cosas, pero bueno, al final si te acostumbras, al final te terminas acostumbrando y funciona. Lo hemos probado atendiendo llamadas. Es verdad que bueno, tampoco es para lo que más lo hemos usado, lo hemos usado sobre todo para escuchar música, pero bueno, hemos probado a ver qué tal una llamada y bueno, funciona bien. Hombre, también hay que decir que el micro no está en el sitio más adecuado tampoco. Porque bueno, si estamos hablando y el micro está aquí, pero bueno, la conversación al final la pudimos tener, nos escucharon y bueno, para una cosa rápida funciona, funciona. Y bueno, ¿qué más? Pues nada, que vienen, hay tres diseños diferentes, o sea, este de plata, hay otro que lo llaman oro porque es dorado y hay uno en negro, me parece, o en blanco, no lo recuerdo ahora bien, en la página web de EOS lo podéis encontrar. Y la verdad es que, bueno, nos ha gustado mucho la calidad de audio. Está bien, para un cable Bluetooth. Ya sabemos que bueno, todavía está por... guardan diferencia con los cables, con los que van, con los de cable, pero está mejorando mucho la tecnología Bluetooth. Lleva tecnología Bluetooth 4.1, lo hemos probado, bueno, lo hemos probado con varios teléfonos, pero lo hemos estado probando con un iPhone 7 y funciona a la perfección. Hay alguna pequeña interferencia, siempre pasa, pero nos ha funcionado muy bien, nos ha gustado mucho la calidad, la calidad de los bajos, la verdad es que suena bastante bien. Y bueno, otra de las cosas que tiene es que se carga, bueno, viene con un pequeño cable de carga, como veis aquí, un pequeño cable de carga USB. Ah, autonomía, no se nos ha olvidado hablar de la autonomía. Autonomía nos ha sorprendido mucho, 9 horas de autonomía real. O sea, bueno, hablemos de 8 horas, un poco más de 8 horas. ¿Con un tiempo de carga estimado de ahí? Un tiempo de carga de unas dos horas, de unas dos horas. Y lo bueno es que, bueno, podemos dejar cargando el USB, en cualquier punto USB que tengamos por la noche, lo podemos cargar al día siguiente, efectivamente, lo tenemos cargado. Y lleva tecnología OTG, creo que se llama, si no me equivoco. Y eso, ¿qué quiere decir? Que podemos cargar con cualquier dispositivo móvil que tengamos. Si tenemos un cable USB a nuestro teléfono, por ejemplo, podemos cargar con la batería de nuestro teléfono. Solo con el 5% de la batería de un smartphone tipo un iPhone, solo con el 5% de la batería de un iPhone, podemos cargar entero la batería de los auriculares. Eso está muy bien si nos quedamos por ahí tirados y nos quedamos sin carga. El poder enchufar a nuestro smartphone, a nuestra tablet, por ejemplo, si tenemos un cable, le podemos coger un poquito de carga y cargar nuestros auriculares. Así que nos ha gustado, especialmente, tiene una calidad de construcción, una calidad de diseño que nos ha gustado mucho, yo creo que es en lo que sobresale. Y la calidad de audio es aceptable y nos ha gustado todo esto de poder cargar con el móvil, todas estas cosas. Y por último, ¿a nuestra cartera le va a gustar? ¿A nuestra cartera? Bueno, anda en torno a los 120€. Bueno, 120€ es el modelo, es verdad que todavía es algo un pelín caro, pero está por debajo de la mayoría de su competencia. Por ejemplo, está bastante por debajo de los AirPods, que sabes que son los inalámbricos de Apple, está bastante por debajo. Y la calidad de audio se asemeja fantásticamente. Y bueno, al final estamos pagando un diseño y una calidad de producto de unos materiales bastante buenos y un precio bueno, que no está nada más. Tanto si quieres hacer ejercicio o como si te quieres olvidar de los cables, EOZ One, una buena opción, y además viene también con su fundita para guardarlo y todo. Perfecto, para guardar las monedillas. Para guardar las monedillas también. Pues nada, esto nos ha gustado mucho y os lo recomendamos. Pues muchas gracias Gustavo, muchas gracias a todos nosotros por haber visto este modo cooperativo y nos vemos en muchas más en IGN España. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.